Diputado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hay dos frentes, dos matrimonios. Dos frentes, dos matrimonios, lo comentamos ayer en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Resulta que en 2017, PAN, PRD y MC constituyeron un frente que se llamaba Frente Ciudadano por México. Ese frente tuvo nacimiento el 5 de septiembre del 2017. Y el convenio aprobado por el INE en el Acuerdo 435-2017 establece que ese frente concluye el 31 de diciembre de 2024. O sea, ese frente constituido en 2017, PAN, PRD, MC, está vivo y está vigente. Sin haber cancelado este primer frente, sin haberse divorciado, ya quieren constituir un segundo frente. En el convenio que presentaron ante el INE, ahora PAN, PRI y PRD, acuerdan que concluya el 31 de diciembre de 2024. O sea, hay un frente PAN, PRD, MC y hay otro frente simultáneo PAN, PRD y PRI. Desde nuestra perspectiva no pueden existir estos dos frentes de manera simultánea. Tendrían que cancelar el primero o disolverlo para estar en condiciones ya de adquirir este nuevo compromiso con un tercer elemento. Pero PAN y PRD no podrían hacerlo de manera simultánea. Oiga, ¿y qué dice la autoridad electoral? Ayer el INE dijo que adelante con el frente, que habían revisado requisitos formales y autorizaron el registro. Nosotros esto, desde la representación de Morena, pues lo vamos a impugnar, ayer lo anunciamos. Hay limitaciones en todos estos puntos. Por ejemplo, tú como ciudadano no puedes estar afiliado al mismo tiempo a dos partidos políticos. Hay derechos que se consuman con el ejercicio de un primer acto. El tribunal ya dijo que un ciudadano que se afilie a un partido y luego intente afiliarse a otro, ya cumplió con ese ejercicio en el primero de los casos. Incluso tendría que decidir en cualquier eventualidad a cuál de los dos partidos políticos incluirse o estar en condiciones de participar. Nosotros no decimos entonces que PAN, PRI y PRD no puedan celebrar su frente. Lo pueden celebrar, siempre y cuando primero se cancele el frente anterior. La oposición entonces tiene frentitis, porque primero celebraron este y ahora quieren un segundo frente. Y son capaces de abrir un tercero y demás. La otra cuestión es la parte ideológica. Porque un frente implica una mancomunidad. En los frentes buscas luchar por causas comunes y además, muy importante, conforme al artículo 86 de la ley de partidos, ejerces tus prerrogativas de forma conjunta. La pregunta es, ¿PAN y PRD van a ejercer sus prerrogativas y abanderar las luchas de MC? ¿O van a ejercer sus prerrogativas de manera conjunta y abanderar las luchas del PRI? Y no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Esos son los razonamientos por los que vamos a impugnar. ¿Pero impugnarán ante el tribunal? Ante la Sala Superior, sí. Y este es un caso novedoso, que se pronuncie en la Sala Superior al respecto. Los propios consejeros dijeron que no existen precedentes en esta materia. El único precedente que encontraron es uno que valida por parte del tribunal que los frentes se puedan constituir en cualquier momento, pero nunca sobre los integrantes. Entonces el tribunal va a tener aquí una tarea relevante. Pero a pesar de que el tribunal ya validó la existencia de un frento, ya lo calificó como válido, ¿no? Ah, qué cosa tan interesante estás planteando. Bueno, porque precisamente la coalición opositora, el Frente, empezó a utilizar esa denominación sin cumplir con los requisitos del artículo 85 y 86. Para que tú te llames Frente, primero tienes que presentar un convenio donde diga esto, cuáles son tus fines, cuáles son tus causas, cómo las vas a defender de manera común, cómo vas a ejercer tu prerrogativa de manera conjunta. Y el instituto tiene un término de 10 días para validarlo. A partir de que lo valida, lo cual sucedió ayer, ya puedes llamarte Frente. Antes de que el instituto te dé tu acta de nacimiento, pues no te puedes llamar Frente. Lo que el tribunal validó fue el ejercicio, pero no la denominación. Esa es una cuestión que va por separado. Y ahora que le llegue la impugnación, pues tendrá que decirnos si se pueden o no conformar dos frentes a la vez. Entonces, en materia de coaliciones, por ejemplo, hay un principio que se llama uniformidad. Y eso también va en defensa del electorado y de la ciudadanía. Que tengan una idea muy clara de qué están representando ese grupo de partidos. Cómo ejercen estas labores de manera conjunta. Entonces, con esos precedentes, nosotros vamos a acudir ante el tribunal para que revoque esta determinación hasta que se divorcien del primer frente. ¿Qué es con MC? Que es con MC. ¿Cuándo irían al tribunal o presentarían esta información? Se acordó ayer en el Consejo General. Se publica en ese mismo acto en el portal de internet. La sesión terminó muy noche. Tenemos un término de cuatro días. Seguramente a inicios de la semana se estaría presentando el recurso. ¿Puedo cambiar de tema? Sí, claro. El tema que yo traigo es este. Este vacío legal, por el que habría dos legislaturas a partir del próximo año, se les olvidó o se legisló sobre las rodillas, no sé. Pero, ¿cómo se podría subsanar? Porque, digo, serían 250 y tantos senadores en lugar de 128 y mil diputados en lugar de los 500. Bueno, ese es uno de los supuestos. Otro es que un porcentaje de la legislatura se reelija. Entonces, ya no serían exactamente los mil. Pero, digo, eso es lo de menos. La cuestión aquí es que existe, en efecto, un transitorio constitucional que establece el inicio de la próxima legislatura en el primero de agosto. Hasta hace algunos días, yo estimaba que una de las pocas opciones era una reforma a un artículo constitucional transitorio. Lo cual sí ha ocurrido. Ocurrió, por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional, para extender. O sea, tú sí puedes modular los efectos de una reforma desde los transitorios. ¿Por qué? Porque los transitorios son normas que le dan operatividad al cuerpo que acabas de aprobar. Entonces, son mecanismos para la entrada en vigor. Me parece que es técnicamente adecuado una reforma al artículo transitorio. Ayer, en la sesión del Consejo General del INE, salió el tema. En el momento en el que se discutió el calendario electoral de este proceso que está por iniciar en otoño. Calendario electoral 2023-2024. ¿Por qué es relevante esto? Porque el proceso electoral se divide en tres grandes fases. Preparación de la elección, jornada electoral y la tercera es la calificación de la elección. El instituto tiene un plazo tradicional para hacer los cómputos, para entregar las constancias de mayoría a los diputados electos por esa vía. Y después de todas las impugnaciones que existen en los distritos y del cómputo definitivo, cuando tiene todas esas sentencias del tribunal, que también lleva su tiempo, el instituto emite las constancias de asignación de las diputaciones de representación proporcional. O sea, el momento en el que tú estableces que la legislatura arranca en el primero de agosto, estás compactando los plazos que tiene el instituto para la parte administrativa y cómputos y el tribunal para las impugnaciones. Y eso también afecta en la operación de las autoridades electorales. O sea, ayer el asunto no se atacó a fondo, pero sí salió en la sesión de Consejo General. Nosotros no tenemos problema en la parte económica, que es lo que ya ha puesto mucho el foco, o por lo menos yo no. ¿Usted sí renunciaría a un mes de sueldo? Sí, sin ningún problema. Además, si no estás ejerciendo las funciones, por supuesto. Pero aquí la cuestión también es el tiempo para las autoridades electorales, porque la jornada no se mueve. Pero el plazo que tienen para todos esos actos, sí. Cuando le dejas tan pocos días al tribunal para ejercer sus funciones y al instituto, los estás presionando mucho, a todas sus estructuras. Por esa razón, creo que es muy factible que sí avance una reforma al transitorio para que se quede hasta el primero de septiembre. Y no como está en este transitorio actualmente, hasta el primero de agosto. A ver, pero es una reforma en materia electoral al transitorio. Al transitorio, sí. Pero están impedidos ya. Esa es una vía. ¿Por qué? Porque ya no se pueden hacer reformas 90 días antes de que inicie el proceso. Pero es que no estás calificando el proceso en cuanto a las primeras dos etapas, que son cómo llegas y cómo te eligen. O sea, no vulneraría el resultado de la elección ni influiría. Ni los cómputos, ni la competencia, nada en ese apartado. Yo creo que es sano escuchar tanto al tribunal como al instituto. Si ellos nos dicen, ¿sabes qué? Yo en 25 días puedo sacar todo eso. Yo lo dudo. Pero si dicen que pueden, entonces igual no sería necesaria. Pero ayer sentí que sí es importante darles el espacio suficiente para que lo logren. Otra parte puede ser por acuerdos del propio Consejo General. ¿Por qué? Y aquí es donde entran los actos previos. Entonces, a nosotros, bueno, pues nos eligen en las urnas y nos entregan una constancia. Y esa constancia, pues, es por un plazo. Y ese plazo es hasta septiembre, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿a quién se le pasó? Bueno, hay toda una cadena de actos. Los partidos que te registraron, el instituto que te dio tu constancia, el tribunal que después calificó, la toma de protesta aquí en la sesión constitutiva del Congreso, todo eso ya no se puede modificar. Yo ahí coincido con mi coordinador, Ignacio Mier. Lo que también tenemos que estimar es que en agosto, pues, no estás en periodo de sesiones, ¿correcto? No, tradicionalmente. Entonces, creo que no es muy complicada la parte del ejercicio de esas funciones. Por esa razón, sí me parece sencillo renunciar, en dado caso, a ese último mes de salario, si no se lograra esta reforma a los transitorios. Ahora, como es un tema del poder legislativo, también hay que ver qué opinan en el Senado de la República. Porque en ese sentido, diputado, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar había dicho que presentaría una iniciativa, que podría incluso transitar por vía reformas secundarias. ¿Esto es viable o cómo podría ser? Pues hay diversas interpretaciones. Creo que lo más ortodoxo es a través de la reforma constitucional, porque de ahí deriva el transitorio que establece el inicio de la próxima legislatura. Habrá opiniones, pero a final de cuentas, eso se tendrá que dictaminar en comisiones, calificar por ambas cámaras y seguir el proceso. Quizá lo que les preocupe de la reforma constitucional es que además se requiere la mayoría calificada y el pronunciamiento de las legislaturas de los estados. Si no sale por la reforma constitucional, yo sí creo que el Instituto y el Tribunal tienen facultades en esta materia, por todos estos actos previos. Pero no sería... A ver, perdón. Esa reforma fue en el 2014. Sí. Tiene un tiempo suficiente como para verla, pero pareciera que estaban en otros temas. Sí. Se les olvidó, es una omisión del poder legislativo y al final de cuentas en el transitorio sería pues ponerle así como se lo pusieron al presidente que entraría en funciones a partir de tal día y concluiría tal día, sería igual ponerle para los nuevos, porque no podrían ustedes legislar para mutuo propio. Sí, porque sí se puede, porque las reformas constitucionales no tienen ninguna influencia en materia de retroactividad. La constitución rige en todo momento. Ahí no aplica este criterio. Precisamente por eso nosotros decimos que las remuneraciones de los servidores públicos deben estar debajo de la del presidente independientemente de cuándo hayan entrado a su cargo. Y no me estoy refiriendo nada más a los ministros de la Corte o a lo que sucedía con algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Esta semana, por ejemplo, se dio a conocer en mi estado, en Jalisco, que el Poder Judicial va a recibir un incremento de cerca de mil millones por una reforma local, que es muchísimo. Y lo primero que dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia era que iba a incrementar los salarios de los jueces y los magistrados. Y los magistrados de Jalisco ganan 228 mil 500 pesos al mes. Están por encima de lo que gana el presidente de la República. Con ese incremento de 10% pues irían prácticamente a 250 y tantos. Ese es un caso. Entonces, la Constitución rige y ahí no hay reglas de retroactividad. Aplica para todos los supuestos. Sí podríamos modificar. Insisto, solo sería cambiarle la fecha para los que salen y la fecha para los que entran. O sea, ponerla para el primero de septiembre para los nuevos y la conclusión del 30 de agosto para ustedes. Sí, y no estás moviendo ningún plazo, ningún proceso en materia electoral. Simplemente es el inicio de las funciones. Ahí no hay ningún problema. Oiga, pero entonces, el dilema aquí es que la actual legislatura sería el que recibiera al nuevo presidente. No, porque eso es hasta octubre. Ah, es cierto. Sí. Tiene razón. Ahora también, si nosotros nos vamos en agosto, el presidente López Obrador tiene dos meses para tramitar sus reformas con la mayoría calificada. ¿La nueva? Ajá, y si nosotros nos vamos en septiembre, tendría un mes para tramitarlas. Esa es una valoración también que se tiene que realizar al interior de Morena y del Poder Legislativo en conjunto, sí. Oiga, pero ¿van a tener acercamiento con el resto de los partidos de oposición? Ya he visto declaraciones de los demás sobre este punto. Todos creen que se puede solucionar a través de modificaciones. Algunos dicen modificación secundaria, otros consideramos que tendría que ser a nivel constitucional. Yo agregaría la posibilidad de que el Instituto Electoral y el Tribunal también se involucren en este apartado, porque realmente los presiona. ¿Y duplicidad de función de la obra de diputados? Por esa razón te digo que es muy cómodo renunciar al último mes de salario para prevenirlo. O sea, la idea sería no sesionar y tampoco cobrar la dieta. Bueno, yo los invito a que lo hagan así, en caso de que no se resuelva, porque yo creo que sí se va a resolver a través de la modificación. Y si no, el Instituto también tiene una responsabilidad en esto. Cuando tú me preguntas, ¿a quién se le pasó? Pues también al Instituto. Sí, pero la primera mano era del Legislativo. Ustedes se quejan de que el INE asume facultades del Legislativo, porque ustedes no legislan. Lo mismo pasó con lo de las de género. Bueno, tú compites, te dan una constancia y esa constancia tiene un plazo, pero se puede modificar, no hay ningún problema. Yo veo a todos en ese ánimo. Ok. ¿Va? Oiga, estoy viendo lo de las constancias. No dicen el periodo. Pero es el periodo, es el periodo. De 2021, 2024. Sí, porque cuando les mató, dicen del periodo, de tal, de tal, ¿verdad? Sí. Van a llover amparos, ¿eh? Es interesante también esa parte. ¿Han pensado en eso? No hay amparo contra las reformas constitucionales. Ah. Es improcedente. El amparo contra reforma constitucional. ¿Se pueden recurrir al tribunal por controversia de que me están quitando el cargo y me están quitando mi sueldo? Yo no veo que haya mecanismos de defensa, ni amparo, ni JDC, ni acción de inconstitucionalidad, ni controversia cuando hay reforma constitucional. Todos esos medios nacen vencidos. La constitución nunca puede ser inconstitucional. Eso refuerza mi argumento de que la reforma en este caso tendría que ser al transitorio de la constitución. Sí. Pecátame. Va, gracias. Gracias.